El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días a un Luz Helena Hernández, qué gusto me da volver a saludarte, tenemos lista la información, vámonos primero porque es importante que como la semana pasada tuvimos lluvias, tuvimos precipitaciones, tuvimos tormentas con actividad eléctrica, desde el viernes, sábado, domingo, hoy esperábamos algo de remanente, pero posiblemente por la tarde que tenemos un cuarenta por ciento, por la tarde noche, pero sí ha llovido lo que es la Sierra Madre Oriental. Bueno, mañana martes tendríamos cielo parcialmente en un lado, no, no hay nada de lluvia para mañana, treinta y tres grados la temperatura máxima, diecinueve la mínima, el miércoles tenemos cielo parcialmente nublado, doce por ciento en la posibilidad de algún chubasco fugaz, temperatura miércoles mañana, no, pasado mañana, perdón, treinta y seis y veintiuno la mínima. Tenemos para el próximo jueves veintisiete ya para ir cerrando el mes de abril, treinta y tres la máxima, diecinueve la mínima, y ¿sabe qué? Otra vez, se repite la historia como todas las semanas, digo, pues como las semanas anteriores cuando, o sea, cuando teníamos temperaturas bajas, ¿eh? Siempre eran tres, tres días, pero así de jueves viene sábado, pues ahora también con lluvias, ¿eh? Tenemos para este jueves tormentas por la tarde, tormenta eléctrica, y el jueves son treinta y tres, la máxima, diecinueve la mínima, hay cincuenta por ciento de tormentas por la tarde, ya lo hemos dicho, y lo hemos informado, y lo hemos comentado aquí, que cuando decimos cincuenta por ciento, sí hay tormentas, bueno, tormentas eléctricas, que es lo, el pronóstico, pero sí tenemos precipitaciones pluviales, ¿eh? El viernes, tormentas por la tarde, otra vez, pero que hay un cuarenta por ciento, ¿eh? Diez menos, pero de todas maneras, sí, sí pueden ser, no tormentas, eh, violentas, pero sí, pueden ser precipitaciones pluviales. Para el próximo, este es el próximo viernes, treinta y dos la máxima, veinte la mínima, tendríamos tregua, en el pronóstico aparece que sábado veintinueve y domingo treinta, tendríamos tregua de de lluvias, a ver, sábado, nada de lluvia, domingo, nada de lluvia, el lunes, uno de mayo, nada de lluvia, el martes, dos de mayo, nada de lluvia, pero comenzamos miércoles, tres, jueves, cuatro, viernes, cinco, sábado, seis, domingo, siete, y lunes, ocho de mayo, tendríamos el pronóstico, está muy acelerado para tormentas por la tarde, ya le pasé todos los días de de para cerrar abril y para abrir mayo, ya se dice todo ahí documentado en en lo que es el pronóstico del del clima y de las precipitaciones pluviales, bueno, bueno, regresando a la capital, Tamaulipeca, pues aquí estamos, no hemos salido fuera nada, vamos ahora, vamos a regresar al tiempo de de hoy, cielo nublado, todavía aún, de nublado, vamos a ir a parcialmente nublados, ocasionalmente soleado, pero las temperaturas, tenemos veinticuatro, tenemos veinte grados, perdón, tenemos veinte grados la temperatura de momento, la calidad de aire sigue siendo muy buena para mis amigos de la tercera edad, la posibilidad, repito, de un remanente que haya quedado de estos tres días, viernes, estado de domingo, de lluvias, está en un veinticuatro por ciento, hoy la temperatura máxima estará en veinticuatro grados, el viento lo tendremos del noroeste con once kilómetros por hora, con dieciséis kilómetros por hora, bueno, y la puesta del sol está, pues, estaría oscureciendo a las diecinueve horas, un minuto, y mañana amanece a las seis horas con siete minutos. Oigan, para esta noche, cielo nublado, veintiún grados la temperatura, veinticuatro por ciento en la posibilidad de lluvias, así es que ya le dimos también la información de toda semana, pero a ver, el viento lo tenemos del noreste con once kilómetros por hora, a eso de las cuatro de la tierra, me equivoqué, pues. Gracias, muy buenos días, mañana en punto de las seis horas, mañana martes, estaremos puestos, listos, y dispuestos a entregarle el avance meteorológico y climático, aquí, en ORT Noticias, que conduce Luz Elena Hernández. Estoy contigo, Luz. Gracias, Elena Bojel, gracias, igualmente, gracias a usted.